Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo unas prendas y tratando de armar uno que otro outfit para mostrarles cómo lucen las prendas puestas. Y aparte, así sirve que les doy ideas a ustedes también de cómo pueden usar estas prendas súper económicas, ya saben. Tienes que tener cuidado con ciertas prendas, ver, revisar bien las fotos, el material, a lo mejor si tienes duda. Para que puedas sacarte de dudas si te conviene o no te conviene la prenda, pero sinceramente creo que todas las que encargué me gustaron. Y el día de hoy tenemos un sorteo. Voy a estar sorteando uno de los vestidos que encargué para ustedes porque en un video pasado se los mostré y me encantó ese vestido. Así que voy a estar sorteando. Es una talla más o menos como M, pero va a ir acompañado de una cajita de maquillaje. Así que en la descripción les voy a dejar las reglas, como también a continuación se las voy a mencionar, para que participen si están interesadas. Son muy, muy fáciles las reglas como siempre. Seguirme en Instagram, seguirme en Facebook y estar suscrita a este canal y al canal de blogs. Y el sorteo es internacional, de cualquier parte del mundo que seas. Te puedes ganar este vestido y también te estarás ganando una caja llena de maquillaje con más de 16 productos de belleza. Ya sean labiales, polvos para el rostro, de todo un poco, de todo un poco muchachas. Productos para la ceja, de todo, de todo. Les digo, son más de 16 productos de belleza, de maquillaje. Así que participen por favor en la descripción y en los comentarios. Dejen su comentario participando. Hola, me llamo Fulanita de Tal y estoy participando en el sorteo. Tengo tantos años y te veo desde tal lugar. Eso es todo lo que tienen que hacer para participar y seguirme en Instagram, YouTube, Facebook y en mis dos canales de YouTube. Y dejar su comentario. Así que muchas, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Si me siguen en Instagram se darán cuenta que por ahí les hago sorteos muy seguido. El mes de mayo tuvimos bastantes, bastantes sorteos. Si te lo perdiste muchachas, les voy a dar pao pao. De verdad, tienen que seguirnos en las redes sociales para que... Porque voy a estar sorteando a lo largo del tiempo diferentes cositas para ustedes. Y me da mucho gusto que nos apoyen. Me da gusto leerlas. Pero tienen que ser seguidoras. Tienen que estar ahí al pendiente de nosotros para poderte ganar. Personas que interactúan en mis redes sociales, en los videos. Estos sean las que se lo pienso que son merecedoras de un regalito, un obsequio. Así que por favor, participen. Muchas gracias. Y ya saben, un vestido rosita y una caja llena de maquillaje para ustedes. Ahora para el haul. En la descripción les voy a dejar todos, todos los enlaces. Bueno, voy a tratar de ponerles todos los enlaces para que puedan checar las prendas y todo eso. Y a ver si no se me pone la pantalla de repente. Se me pone negra por, ya saben, la luz y todo eso. Pero vamos a tratarlo. Creo que se ve bonito el día de hoy. Son bastantes prendas. Y para las que no saben, a lo mejor cuando ustedes vean este video, ya ando por Cancún. Y Cancún se nos va a hacer conocer las playas mexicanas. Bueno, ya fuimos una vez a Colima, pero Cancún, tenemos que ir a Cancún, ¿no? Así que cuando ustedes vean este video, a lo mejor yo ya ando por allá usando de estas prendas. Que elegí especialmente la mayoría, diría yo, y otras que no tanto. Pero quería recalcar algo. Que aquí donde yo vivo, el clima aún está loco. Algunos días está súper frío. O sea, frío, frío que tenemos que usar. Con el chamarra y bien abrigados. Y al siguiente día está súper caliente. Otro día está llueve, llueve, llueve. Súper nublado que casi llegan los tornados. Muchachas, si han seguido nuestro canal de blog, se darán cuenta que bastantes veces en esta temporada sucede eso. Los tornados son muy de estas locaciones donde vivimos. Es algo que no nos gusta, pero que gracias a Dios no ha pasado nada. Sí ha pasado por aquí alrededor, pero sí da tristeza cuando pasa, pero creo que ha pasado como por las orillas. Y primero Dios, toco madera. Que no llega a pasar nada, nada, nada por aquí. Y sí. Por ahí en Instagram también les comparto cuando nos asustan las alarmas. Así que síganos en Instagram, muchachas, por ahí. Aquí les dejo Instagram. Y bueno, esperemos en Dios que todo esté bien y pueda usar la mayoría de estas prendas para salir. Bueno, la primer prenda que es de esta página, es de Romwe. Y es esta blusita que estoy utilizando que está hermosa. Tiene un cierre en la parte de atrás doradito. Está hermosa, tiene como un corte redondito. Y las mangas se me hacen de lo más ternurita, muy elegante. A lo mejor con un pantaloncito negro pegadito. Y unos taconcitos. No sé, me gusta mucho. Nada más con un collarcito se ve bonito. Y miren, más o menos inspirado en esa onda. O con un pantalón blanco. Pienso que también se miraría más que bien. Este vestido que se me hizo hermoso. El corte, para comenzar. El corte se me hace padre. Las mangas. Creo que no tengo nada que sea de estas mangas así. Sinceramente pienso que se ve muy bonito. Y de hecho compré unos sombreros que pienso utilizar. Sí, cuando vamos a Cancún. Con la mayoría de estas prendas. Como ven, esta siguiente prenda también súper playera. No sé, a lo mejor puedes utilizar hasta el bikini en la parte de abajo. Para cuando vas del hotel a la playa. Y se me hizo bonito. Y creo que lo voy a estar utilizando. Me lo voy a estar llevando. Ya que es material delgadito. Perfecto para el tiempo de calor. Perfecto para la playa. Y me encantan estos materiales. Porque no toman casi espacio en la maleta. Entonces, más que bien, ¿verdad? Ahora necesito un traje de baño. Para ponerme este vestido. Uy, ya me vi. Espero poder tomarme fotos. Creo que cuando fuimos a Florida. No tuve oportunidad de tomar fotos. Más que nada estuvimos aprovechando el momento al máximo con los niños. Nosotros. Y no tuve. De verdad no me tomé fotos. Así que espero esta vez sí podernos tomar fotos. Pero bueno, más que nada disfrutar y aprovechar. Y si puedo compartir las fotos estaré tomando. Pero de todos modos quería que mis outfits estuvieran. Miren, agarré este otro. No sé, este no me lo he medido. Me gusta mucho. Pero pienso que está muy chiquito. Pero igual está bien para la playa. Como en la playa sí no me da pena usar un short chiquito. ¿Saben? Ahí sí te lo permites. Entonces, necesito medírmelo bien. Porque creo que sí se ve algo pequeño. Es talla S según. Y si me queda chico, lo siento muy ajustado. Pues creo que no lo estaré utilizando. Pero miren, este otro. Este vestido tengo uno parecido. Pero es en color verde. Sinceramente me encanta. Y no sé, creo que es el mismo material. Pero en amarillo. Este definitivamente me lo voy a estar llevando. Porque es súper cómodo. Y tiene bolsas. Y no batallas nada con la ropa interior. Que se te ande transparentando o algo. Entonces este vestido va a ser de lo primero que voy a empacar a mi mochila. Bueno muchachas, nada más para aclarar. Este, no me voy a llevar todo. Nada más que tengo bastantes prendas de donde elegir. Igual aquí cuando regrese o antes de irme voy a estar utilizando. Y he estado utilizando muchas de estas prendas que a lo mejor ya me vieron por ahí en las redes sociales. Así que, siguiente prenda. Yo cuando voy a viajar antes de salir, este, elijo todo el montón de garras que pienso que me voy a llevar. Y me las mido. Y escojo más o menos qué zapatitos. Y planeo mis outfits como el lunes, esto, el martes, esto, el miércoles, esto. Y los días que vaya a estar allá. Para que no vaya a sobre empacar. Aunque de todos modos siempre lo hago. Para mí, lo hago para los niños, lo hago para mi esposo. Él echa tres camisas y yo. No, qué tal y que se te tira esto. Y la aviento otras dos y siempre sobre empacamos. Pero he tratado, creo que con el tiempo vas aprendiendo cuando vas viajando. Con el tiempo vas aprendiendo que no necesitas tantas cosas. Que puedes usar ciertas cosas por tal. En fin, ya no empaco tanto como antes. Pero de todos modos empaco mucho. Y miren, este es otro que me encantó. Este trae una cintita para ajustártelo a la cintura. Y me encanta para ir a la playa. Está perfecto los colores, ¿te imaginas? Con un sombrerito quedaría padre. Con unas plataformas. Creo que este traje, creo que este llega como arriba del tobillo. Se me hace bonito y trae bolsa, muchachas. Es lo que me encantan, las bolsas. Ok, siguiente prenda es este vestidito. Que si vieron los vlogs de México, se habrán dado cuenta que tengo uno igualito. Pero en color azul marino, azul fuerte. Y el material es un poco distinto a aquel material. Y me parece que el otro vestido también tiene... Oh, este también tiene bolsa, muchachas. Es perfecto. Es súper cómodo de la parte de atrás. Y en la parte de enfrente, pues se hace un nudito aquí en el pecho. Y me gusta porque es corte A, acentúa la cintura y disimula la pancita. Entonces, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Traen los botoncitos. Este va a ser otro que me voy a llevar. Y súper fresquitos. Nada más con un chorcito o lícra en la parte de abajo. Por si llega un aironazo. Yo soy de las que siempre, siempre uso un chor abajo. Para evitar encuentros cercanos con el aire. ¿Y saben qué es lo mejor, muchachas? Que están a muy buenos precios todos estos vestidos. Y se ven muy bonitos. Miren, este es un traje completo. El color me gusta muchísimo. Siento que es súper playero. De hecho, estoy viendo en mi pantalla una foto de la playa. Quiero comprar como un cinto de cadenita. Pero este no tiene bolsas. Pero están súper cómodos. Les digo, no batalles para andar armando tus outfits. Ya nomás dices, ok, esto me pongo. Buscas los zapatos, accesorios y estás lista. No andas, busque y busque. Que esta camisa con este pantalón. ¿Sabes? Este siguiente traje es un romper. Amarillo, mostaza. No sé por qué estoy obsesionada con el color mostaza. Rosado. No sé. Como si me lleva la atención. Me ilumina mi día. No sé. Me siento bonito con este color. Bien, tiene esto en la parte de aquí. Y lo subes dependiendo qué tanta pancita quieres que se enseñe. Tiene un cierre en la parte de atrás. Bueno, muchachas. Creo que de estos vestidos nunca tengo suficientes. Están hermosos. Súper frescos. Pero este es un romper. ¿Y saben qué? Se ve como amplio. Dice que es talla L. Yo pienso que está más que bien. ¿Saben con qué me imagino? Este a lo mejor con una chamarrita de mezclilla en la parte de arriba. O un cardigan. Un suetercito flojito, gris, amarillo. O a lo mejor hasta con una de estas. ¿Saben? En un haul pasado les mostré una de estas. Pero era color huesito. Bueno, la encargué como me gustó muchísimo. La encargué pero en color amarillo. No sé. A lo mejor pienso que estos colores se ven bien juntos. Entonces a lo mejor allí lo puedo estar combinando juntos. Y se miraría padre. Estas como gabardinas. Miren, también la agarré en color rosadito palo. Trae bolsas otra vez. En el haul pasado les mencionaba que estos suéteres o estas prendas, estas gabardinas. No traen la bastilla. Muchas de estas prendas de China no traen la bastilla. Pero a mí no me incomoda sinceramente. No sé de sila, no sé de silacha. No sé cómo lo digan ustedes. Pero es tan bonito. De hecho, ya me lo he puesto el otro varias veces. Y se me hace que se ve... Te da un toque elegante. Más formal. Puedes hacer que tu ropa se vea más chic con uno de estos. Un saquito. Aunque no lo necesites. Pero si agregas algo, como que te cambias tu apariencia. Entonces me gustó eso. Y ya lo tengo en diferentes colores. Hablando de saquitos. Ok. Les quiero mostrar estos dos. Se están usando muchísimo. He visto con pantalones de mezclilla. Hasta con chores, muchachas. Creo que yo el año pasado me puse unos con unos chores. Tengo uno de estos, pero verde militar como para el otoño. Pero quería uno clarito. Este se ve más azul ahorita. Pero es como gris. Creo que sí tiene su cintita también. Pero como las plancho, se las quito todas. Para que no se vayan a perder y las guardo. Y la guardé tan bien que no la encuentro. Bueno. Este igual la costura no tiene costura. Tampoco tiene bolsas. Pero pienso que así se ven bonitos. Como con una blusa blanca fajadita. Me la imagino de esas de tirante. De esas de un dólar, dos dólares de la tienda. Y te pones un pantalón de mezclilla. Un pantalón de vestir a la cintura. Y te avientas eso arriba. Y unos taconcitos picudos. O unos zapatos color nude. Y ya estás lista. Y unos lentes de mosca. ¿Qué más quieres? Creo que se ve bien. Bueno. Tengo una prenda que es parecida a esta. Que es mi favorita. Tengo muchas favoritas. Bueno. Es este blanco. Siempre había querido un... Un saquito blanco. No me vayan a alborear. Y ahora tengo un chaleco blanco. Se me hizo bonito. Y tengo planeados unos outfits. Como necesitaba algo de esto en mi... En mi guerrero. Se me hace... No tiene bolsas. Pero... O sea, son falsas. Sí tiene. Pero son falsas. Y este sí tiene el forro. Como que el material se ve mejor hecho. Se ve como de más calidad. Entonces eso le da puntos. Pero el otro se ve como más casualón. El grisecito. Pero se están usando mucho los chalecos. Y como... Empalmar capas de ropa. Aunque ya vamos a entrar a la temporada caliente. De todos modos se está usando mucho como capas de ropa ligera. Pero les digo. Les da un toquecito a tu outfit de ese día. ¿Qué más les muestro? Tengo tres vestidos con el mismo corte. Diferentes colores. Diferente material. Que me gustan mucho. Y en un blog les comenté. Utilicé uno rojo de florecitas. Déjense lo enseño primero. Ok. Es este. Y me lo puse con unos tenis. Unos cumbers blancos. Unos cumbers rojos. Y... O sea. Con unas chanclitas. También se vería bonito. Y he visto mucho estos vestidos. Como bohemios. Cortitos. Cómodos. Anduve tan cómoda ese día. Muchachas. Como no tienen ni idea. Bueno. Lo agarré el mismo... No es el mismo vestido. Es como diferente material. Pero el mismo... El mismo vestido. Diferente material. Y diferente color. Como este se siente como un poco más grueso. Es del mismo material que... El trajecito pegado. Siento que estas páginas hacen eso. Con el mismo material. Sacan diferentes estilos de vestidos. Como este es igual que el... El mismo material. Como la misma tela. Que otros vestidos que les mostré. ¿Ven? Otros trajes. Pero diferentes cortes. Y eso se me hace padre a mí. Como si te gusta la tela. Te gusta el material. Puedes escogerlo al vestido perfecto que necesitas. Bueno. Tengo el azul. Que se me hace súper bonito también. Cómodo. Y estos de que te quedan. Te quedan. Y también lo tengo en amarillo. No tiene el vuelo. Como en la parte de abajo. Como los otros. Pero es la misma onda. Como flojito. Así. No sé por qué ahora me fui. Como de esa onda. Bueno. Ahora quería mostrarles este pantalón. Que me encantó. Estos pantalones siempre me llaman la atención. No sé por qué. Siento que son muy cómodos. Y se ven. Como si los ves colgados. Se ven bien. Se ven bonitos. Con unas plataformas. Me lo imagino yo. El color me gustó. Y pienso con una camisa blanca. Yo pienso. Para la playa estaría perfecto. Entonces. No me lo he medido. Pero espero que me quede. Siento que el blanco es muy indispensable. Y elegí dos blusas blancas. Yo pienso que estas me las voy a estar llevando. Necesito buscar el bralette perfecto. Para un bra para abajo. Pero miren. Esta se me hizo muy bonita. Trae dos botoncitos. Y el material. Este tipo de prendas. Te da la libertad de comer. Y comer a gusto. A tus anchas. Y tengo esta otra blusita. Que esta me la puse el día de las madres. Con un pantalón. Como el que les mostré. Pero era color naranja. Ya quería llegar a estas prendas. Miren. Esta blusa color. Como tipo rose gold. Doradita. Con rosa. Más bien es dorada. Es plateadita con rosa. Es satinada. Se me hace tan bonita. Tengo una. Pero es súper larga. Y cuando vi que esta era cortita. Me gustó. La otra que tengo. Es como un tipo vestido. Pero esta se me hizo más. 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 Más bonita. Me gustó mucho. El corto y cruzadito aquí. Con unos jeans. O una falda. Uy. Me la imagino con una falda color camello. Ahora miren. Esta otra falda la vi en la página. Y la vi en la modelo. Y yo wow. Se ve muy bonita. Y la muchacha traía una. Como un tipo. A sombrerito. Y se le miraba muy padre. Me gustó. Yo pienso que. Ay ojalá y me quede. Y la agarré en una talla L. Me parece. Sí L. Porque siento que he encargado faldas. Ya de aquí. Y la mayoría. Terminan quedándome. Muy ajustadas. Entonces a ver. Esta se ve amplia. Ojalá que. Que no me quede tan. Flojota. Pero que me entre. Igual si me queda floja. La puedo alterar. Y acomodarla a mi. A mi gusto. Que me quede bien bien bien. Ahora miren. Tengo este trajecito. Ven que se está. Bueno. Todavía se están usando mucho. Son como un tipo. Negro de tirantes. Talla S. Y trae unas rayitas. En los costados. Como para. Hacer ejercicio. O para hacer mandados. Con unos tenis. Una chamarrita de mezclilla. Mañana me pongo eso. Sí. Como se me hacen cómodos. Esos trajecitos. Súper súper cómodos. Tengo unos. Que son completos. Hasta. Como pantalón. Y blusita. Y con una chamarrita de mezclilla. Y unos tenis. Y. Estás lista para salir. Se me hacen demasiado bonitos. Esos trajecitos. Y súper cómodos. Entonces. Pues. ¿Qué más quiero? Bonitos y cómodos. Y no está nada transparente. O sea. Está bien bonito. Me gustó mucho. No estoy segura si lo tienen en más colores. Bueno muchachas. Eh. Si. Todavía están. Viéndome. Y no han participado en el sorteo. Participen. Este es el vestido. Que se van a estar. Ganando. En el video pasado. Vieron uno igual. Pero tengo dos. Así que. Este es. Dice talla S. Pero es más M. Que nada. Y. O igual S. Saben. Como. Si eres S. O si eres M. A lo mejor. Te va a quedar. Tiene. Está nuevo. No lo he usado en lo absoluto. Nada más lo planché. Pero este es el vestido. Que se van a estar ganando. Más la. Cajita de maquillaje. Así que participen. Esta es la última prenda. No tan formal. Que quiero mostrarles. Es una chamarrita. Dice que es talla XS. Espero me quede. No me la he medido. Pero. Se ve chiquita. Se ve ajustada. Estaba viendo. Que a lo mejor. Y con este traje. Se viera bonito. Pero. Como abierta. Pero igual. Necesitas como una chamarrita. Más flojita. Más larga. Estas chamarritas. Me encantan. Como. Está perfecta. Para esos días. Que. No está haciendo. Tanto frío. Pero. Hace viento. ¿Saben? Ahora. Las siguientes prendas. Que les voy a mostrar. Son súper. Súper. Formales. Como para salir. Más elegantes. Acá. Como. Más de señora. Pues. No señora. Como más. Más formales. Vamos a decirles. ¿No? Como. Para salir a. Algo más importante. A lo mejor. A una cita. A la iglesia. Una reunión. Familia. Seria. Algo más serio. Más serio. Es la palabra correcta. Ay. No sé por qué comenzar. Voy a mostrarles. Mis dos prendas favoritas. 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 De todo este home. Que si no las agarran. Ustedes muchachas. No sé. Qué están pensando. Tengo tres chamarras. Les digo que aún donde yo vivo. Está algo frío. Pero. No podía dejarlas pasar por nada del mundo. Yo sé que. Si ahorita no las uso. En unos días. Las voy a estar utilizando. Porque. Les digo. Aquí el clima está súper loco. Unos días está bien frío. Otros días está caliente. Déjenlas traigo. En el canal de vlogs. Les mostré un poco. Cuando estaba haciendo. Cuando estaba abriendo la caja. Miren. Es este saco. Pero. Es de lo más hermoso que he visto. De hecho. Creo que yo tenía uno de estos. Cuando. Fue la primera navidad que pasé con Daniel. Me regaló un saco de estos. Como blanco. Como este es más negro que blanco. Y el que él me regaló. Era más blanco que negro. Me. ¿Me entendieron? Y. Me hizo recordar. Ese tiempo. Ese saco. Igual tiene su bolsa. Bueno. No tiene forro en la parte de adentro. Pero a mí. Sinceramente. No. Me molesta. Se me hizo muy bonito. Y cuando me lo metí. Dije. Ay. Me veo. Me veo carísima. Por cierto. Saben. Es de esas prendas que. Se ven súper caras. Tengo otras dos aquí. Que también se ven como súper caras. Pero son súper baratas. Me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. Creo que este saco es. Es hermoso. Es hermoso. Nunca había tenido una prenda. Así que me gustara. Tanto. Tanto. Que. No me quisiera deshacer de ella. Y esta es una de esas. Como. Siento que. Que. Esa. Este saco. Nunca me voy a querer deshacer de él. Porque. Está tan bonito. Y miren. Esta es la siguiente prenda. Prín. Este saco. Tengo uno parecido. Pero es de. Fashion Nova. Y es corto. Y. Está muy bonito. Y ya. Sí. Lo he utilizado también. Pero. Cuando vi este. Este es súper largo. No sé. Si se han dado cuenta que. Dejen ver si tiene bolsas. Creo que no. No tiene bolsas. Ni tampoco botones. Pero de eso se trata. Esto. Nada más ponértelos así. Y se ven súper bonitos. Es más. Cuando te aburras. Y no lo vendes. O lo regalas. Haces una almohada. Una almohada de esto. ¿Te imaginas? Qué bonito. Me gustó mucho. Tengo otras prendas. Que les quiero mostrar. Nada más que. Están. En la espera. Miren. Tengo estas dos blusitas. Que. Los colores me encantaron. Son súper tiernas. Súper femeninas. Súper. No sé. Siento que estas se merecen como un labial rosita. Como un gloss. Con un maquillaje de brillos. No sé. Veo ropa y me inspira peinados. Me inspira maquillajes. No sé si ustedes también. Miren esta. Qué bonita. Tiene velo en esta parte. Esta también. De hecho son semejantes. Pero esta es de manga corta. Y. Y esta es de manga larga. Y todavía tiene este toque aquí. Se me hicieron muy muy bonitas. Aquí les haces un. Un moñito. Está hermosa muchachas. Este. Antes de que se me olvide. Tengo una camisa. Que ya me puse. Es de. Tipo víbora. Muchachas. Está hermosa. Es flojita. Me acuerdo porque vi esta otra negra. Que les iba a mostrar. Y. Se las recomiendo totalmente. En la descripción. Les voy a dejar el enlace. Con la blusa de víbora. Y. Este. Me encantó. Me encantó. Siento que. Te ves tan bonita. No sé. Me gustó mucho mucho. Y está como flojita. A lo mejor con unas mallas. Y unos loafers. Unos zapatitos de esos. Que nada más metes los pies. Se ve bien. Y tu. Tu carita arregladita. Tu maquillaje. Tu pelito. Toda bien bonita. O sea. A ver. Ah. Me encantó esa blusa. No sé. Cuando me la puse. Siento como que. Me dio poder. No sé. Algo así. Hay prendas que me hacen sentir así. Que. Como que. Me elevan mi ánimo. Me hacen sentir bien. Como que me dan fuerza. En cambio. Hay otras que me restan. O sea. Cuando veo una prenda. Que me la pongo. Y en lugar de sentirme bien. Me hace sentir mal. Creo que algo está pasando ahí. No. No es de cómo se me vea. A lo mejor. Sino hasta la comodidad. Como si estás cómoda. Con una prenda. Entonces. Me hace sentir bien. Que cuando no. Por eso les digo. Cuando les hablo. Que me gusta. Que está cómodo. O algo. Es cuando me hace sentir bien. Ahora. Les voy a mostrar la blusa negra. Discúlpenme. Si hablo mucho. Muchachas. Miren. Esta blusa. Es más o menos. El mismo corte. Que la blusa. Que les hablo. De víbora. Pero tiene un efecto padre. En la manga. Siempre estos toquecitos. A la ropa. Se me hacen súper padres. Se me hace como que. Hacen la prenda diferente. En la parte de atrás. Tiene como si fuera un velo. Algo extra. Y esta. Se supone que es en talla. Extra. Small. Siento que estas prendas. Son. Sacapuros. Les digo. Con unas mallas negras. En la parte de. Abajo. Y. Unas. Unos guarachitos. Y una blusa. De esas. Y te ves. Bien. Pero sin tanto esfuerzo. ¿Saben? Blusitas. Así me gusta tener a mí. Aunque lo único. Que no me gusta. De esas blusas. No sé si ustedes. Es como que. Cuando tienes calor. Como que tu cuerpo. No puede respirar. A gusto. Que cuando usas. Ropa de algodón. Más cómodo. Respirar tu cuerpo. ¿Verdad? Pero. Tenemos que sacrificarnos. De vez en cuando. Bueno. Esta otra blusa. Es algo parecida. Me encantó la combinación. Siento que es. Algo. Locochona. ¿No? Me la imagino. Con un cho. No sé. Como algo padre. La voy a estar combinando. Para que la vean. Porque si la ves así. Se ve fea. Como de las que usara el chapo. ¿No? No sé. Algo así. Como que no tiene sentido. O que dices. Ay no. Pero ya sabiendo la combinar. Saber. O. Les cuento. No sé. No sé. Está súper pegadito. Para dar vueltas. Y para dar vueltas. Ay no sé. Muchísimas. Está. Está bello. Está bello. Me encantó. Creo que también lo tienen en color blanco. Y en diferentes estilos. Nada más que yo no me quería. Como que arriesgar al blanco aún. Y elegí el negro. Dije a ver. Cómo se ve. Y no sé si me va a gustar. ¿Verdad? Y me encantó. Se los recomiendo. Y el blanco. Si piensas que va a estar como delgadito. Pienso que no. Porque en ocasiones el blanco tiende a ser más transparente. Pero no. Está bien. Oh. Les mencionaba. En el canal de vlogs. Otra vez yo. Que esta chamarra. Ya la había encargado hace tiempo. Pero el material. El color. Todo. Me ha encantado de esta chamarra. Es una chaqueta. Más bien chaqueta. Pero tiene su forro. Tiene un montón de detalles. Súper padres. Me la puse para las ferias. Cuando fuimos a México. En enero. Y me encantó. La dejé en México. La regalé. Pero me gustaba tanto. Que dije. Tengo que ordenarla nuevamente. Porque es una prenda. Que yo sé que. A lo mejor no puedo encontrar. Una chamarra. Parecida. Saben como son prendas únicas. Como esa. Chamarrita amarilla. Se me hace muy muy bonita. Entonces. Por eso la ordené. Voy a pasar con unas prendas. Que. Se ven como. Bien señoras. Pero siento que. Combinándolas correctamente. Se van a ver bien. Ahora. Es. Este. Esta chamarrita. Que. No sé. Ojalá que se vea bonita. Es como una blusa. Y te amarras esto a la cintura. Y se supone que te va a hacer cinturita. Yo pienso que esto. Con. Con estos aretes. Y. Me voy a parecer a Hillary Clinton. No. Pienso que se va a ver bonito. Entonces. No sé. Adam piensa que parece en una cobija. O un tapete. Yo pienso que se ven caras. Entonces. A ver. Esta es otra prenda. Me gustó la combinación. El color block. Que. Hace un tiempo estuvo súper fuerte. Y de repente. Como que lo llego a ver. Y siempre me llama la atención. La combinación de colores. Como que atrae tu. Tus ojos. Y no sé. Quiero ver. A ver. Como. Como me siento. Pero se me hizo bonito este saco. De la parte de atrás. Es blanco completamente. Nada más. Enfrente. Si tiene esa combinación. De esos colores. Bueno muchachas. Creo que hemos llegado. Al final. De este haul. Muchas. Muchas gracias. Por vernos. Por llegar hasta aquí. No olviden. Participar en el sorteo. Y. En la descripción. Les dejaré el día que se cierra. Y. Cuando estaré anunciando. A la ganadora. Mucha suerte. A todas. Gracias por acompañarnos. Llegar hasta el final. Las quiero mucho. 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 Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!